Venga, va a ir. Buenos días. Hola, ¿la señora Francesca Maldini? ¿De parte de quién? Soy Laia San. ¿La chef española que va a refrontar el restaurante Francesca? ¡Adelante! ¡Qué buenas olas, brother! ¡Puntaros, espera! Quiero que vengas a mi casa porque quiero que Maripaz sepa la verdad. ¿Estás hablando en serio? Sí. Trato hecho, Charito. Trato hecho. ¡Gracias!